¿Qué es el ajolote de Alchichica? Llevamos cinco años ya trabajando con el ajolote de Alchichica. El proyecto empezó como un diagnóstico de la situación de la especie para conocer la abundancia de los ajolotes en Alchichica e identificar las amenazas que enfrentan. A partir de 2017, nosotros desarrollamos un plan de acción para la conservación de la especie y empezamos a llevar a cabo ya acciones más concretas para proteger tanto la especie como el hábitat, incluyendo jornadas de limpieza, recolección de basura, porque es uno de los problemas principales ya que el turismo que llega deja una gran cantidad de basura, sobre todo en Semana Santa, reforestaciones dentro del cráter y en zonas aledañas, en campos agrícolas, además de la creación de una colonia de aseguramiento bajo cuidado humano aquí en África en la que construimos instalaciones para albergar un grupo de ajolotes, que es hasta ahora la única que existe tanto en México como en el mundo, al ser una especie complicada por ser agua salobre en la laguna, tiene un alto contenido en sales, entonces complica eso un poquito el mantener estos animales, pero ya hemos ya tres años con ellos y hemos logrado ya la reproducción. El ajolote de Alchichica es el único adaptado a vivir en condiciones de agua con elevada salinidad y alcalinidad, tiene un pH muy alto, además de que al menos el que se conozca es el que llega a vivir a mayores profundidades, ya que en Alchichica se encuentra hasta 30 metros de profundidad. Hasta ahorita hemos tenido solamente dos eventos reproductivos, iniciamos la colonia con 35 ejemplares adultos, sexualmente maduros, de la primera reproducción solamente logramos pocos, logramos 10, y de la segunda, que fue este año, tenemos 32 de la primera postura, y de la segunda alrededor de 90, que están chiquititos. Todavía no se han liberado ningún ejemplar, para eso son los monitoreos que nosotros estamos haciendo. Si en algún momento se observa una disminución en la población, entonces ahí es donde se buscaría liberarlos. Mientras tanto, se mantienen, digamos, una colonia de reserva, por si la población silvestre sufre algún daño, deterioro, entonces es cuando tú puedes liberar ya animales criados bajo cuidado humano.